Número 5. Daniel Arenas. Todo comenzó cuando los conductores del programa Hoy Día le pidieron a Daniel y a Adamari López que les explicaran cómo se daba un beso en una telenovela, algo que el actor hizo sin pensar. Digo yo, porque estaban en ese papel, muy sensuales, se pegaron la naricita con naricita, pero bueno, ya vi. Algo que enfureció a su novia Daniela Álvarez, quien lo hizo sufrir las consecuencias. Y es que contrario a la reacción que pensaban que tendría, Daniela simplemente lo ignoró, al grado que ni siquiera contestó los mensajes que el actor le dejó en sus redes sociales. Y aunque no se supo qué pasó tras bambalinas, el actor sorprendió a todos pidiendo una disculpa pública. Algo a lo que la actriz tampoco reaccionó, por lo que varios medios aseguraron que la relación había terminado. ¿Crees que estos famosos debieron ser perdonados por su pareja o tenían bien merecido su castigo? Déjame tu comentario en la parte de abajo.